Bueno, señores, esta historia me dejó los pelos de punta porque una persona que fue muy amiga de Yolanda Miranda Mange, o sea, la madre de Thalía, le reveló en exclusiva a TV Notas que Thalía supuestamente ha estado secuestrada emocional y económicamente por su esposo, por Tommy Motola, durante años. Ella dijo, Thalía está muy triste, se ha sentido violentada, usada y la tiene secuestrada. Él controla sus salidas, su dinero, hasta su carrera. Esto, pues, una noticia un poquito alarmante, ¿no? Porque yo nunca pensé, yo juraba que Thalía andaba feliz. Bueno, yo no lo creo. Obviamente, una fuente cercana a la familia, yo no creo esto porque Thalía es lo suficientemente madura, una mujer hecha y derecha como para saber cuándo está atrapada emocionalmente, sin la necesidad también, porque al final Thalía tiene su carrera. En cuanto a lo que él maneja su carrera, sí, a propósito. Por eso es Tommy Motola, un gran empresario en el mundo de la música. Entonces, claro que puede manejar su carrera. Yo nunca he visto, de verdad, nunca he visto, y a través de los años, ella se ve muy, muy, muy bien. Que se haya aislado de muchas personas que de pronto ella no sentía que vibraba en la misma onda, y eso pasa mucho, porque cuando crecen a nivel artístico, pues, se alejan de muchas cosas. No es mala onda, simplemente porque no vibren. Pero yo la sigo, yo la veo con su familia, con los Estefan, junto a su esposo, todo el tiempo juntos, y se vende lo más bien. No creo nada a la fuente cercana. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno.